En estado ahí de descomposición, fue encontrado el cuerpo de un hombre en el interior de su habitación ubicada en la calle 27 de febrero en el abanico de Villarriba. Se trata del mecánico electricista Rafael Arcadio Castillo, de 52 años de edad, quien habría fallecido a consecuencia de un infarto. Oye, pero cuánta gente muriendo de infarto, señores. Oye, por eso me está sorprendiendo a mí. ¿De qué murió un infarto? ¿De qué murió un infarto? Pero revisen eso a ver qué es lo que está sucediendo. Según el reporte del médico legista actualmente, el levantamiento del cadáver, pues ahí el hombre es oriundo de Santo Domingo. Fue visto por última vez el pasado sábado, según reportaron los vecinos y algunos clientes que también visitaron su taller de electromecánica. ¡Qué cosa, eh! En su habitación ahí. Fulminante, al parecer. Como les digo.